Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de MegaBlender 3D en este caso de la serie MegaGin y en este vídeo os vamos a enseñar todos los métodos de selección que se pueden utilizar en Gin y los vamos a combinar para hacer una determinada composición primero vamos a ver la herramienta rectángulo y selección difusa como podéis ver ahí arriba tenemos todas las herramientas de selección herramienta rectángulo, como un elipse, herramienta de rutas de lazo y herramienta difusa y selección por color también iremos viéndolas uno a uno primero le apretamos al botón de seleccionar imagen vamos a empezar por Einstein y vamos a empezar con la herramienta de selección difusa esto nos va a permitir en la parte de abajo configurarla con una serie de opciones que hay vale entonces esto, la selección difusa va a seleccionar píxeles que sean parecidos tenemos otra posible opción que cuando la activamos hace que los bordes sean más definidos y tenemos una barrita con la cual podemos seleccionar cuán definidos queremos que sean en la parte de abajo como podéis ver si apretamos la tecla mayúsculas añadiremos más selecciones entonces a la selección original apretamos mayúsculas y seleccionamos con el botón izquierdo y ya tenemos y si apretamos luego suprimir tachán hemos hecho una selección ahora hacemos zoom y con la herramienta rectángulo seleccionamos partes que veamos apretamos enter y le damos a suprimir como podéis ver de esta manera y cuidándolo un poquito más podemos seleccionar seleccionar una parte de una imagen y borrar el fondo o borrar el fondo directamente Niels Bohr vamos a ver la selección difusa y el lazo bueno este es Niels Bohr un científico importante vamos a elegir como antes selección difusa en la cual pues si pinchamos sobre el blanco va a coger prácticamente todo lo blanco pero para poder utilizarlo hay diferentes capas que ya la veremos y hemos de seleccionar la capa en la que está Niels Bohr si no no podremos seleccionar nada vale y como vemos se mete para dentro del personaje vale podemos aumentar la sensibilidad o disminuirla bueno ahí la hemos amuntado demasiado y cuando pinchamos vemos que está un poquito más definido y más ajustado excepto en la cara pero para eso tenemos la herramienta rectángulo por un lado que con la tecla control si no me equivoco vamos a ir haciendo pruebas como podéis ver con la tecla control quita selección y con la tecla mayúscula añade selección entonces bueno hemos utilizado la tecla control aquí y como veis aparece un menos y ahora vamos a utilizar la herramienta de lazo que es esa que veis que es como un lazo entonces apretamos la tecla en este caso lo que queremos es quitar pues hacemos control y con el botón izquierdo la herramienta de lazo y vamos bordeando el borde y luego la parte de dentro no hemos de tener ningún cuidado cuando soltemos y se cierre el bucle eso se ha quitado de la selección como veis magnífico y después pues apretamos suprimir vale como podéis ver la combinación de varias herramientas de selección es brutal luego como podéis ver esto está como enmarcado entonces con la herramienta rectángulo seleccionamos los lados de la imagen y apretamos suprimir y ya hemos quitado todo el marco vamos a ver Galileo Galilei vamos a aplicar la selección por color vale es una herramienta que selecciona colores parecidos en toda la imagen entonces si pinchamos fijaros lo que hace y aquí tenemos para ver para crear un suave el borde más definidos también hay una herramienta de suavizado podemos ir cambiando esos bordes definidos y como veis como queda queda más o menos bastante bien con la herramienta rectángulo y con control apretado podemos quitar partes de dentro de la selección que no nos interesan y con mayúsculas pues podemos volver a cogerlo podemos añadirlo a la selección o quitarlo como queremos quitarlo porque se ha seleccionado el entorno pues será con control para quitar la selección ahora con la herramienta lazo y con mayúsculas apretada selecciono el borde del cabello haciendo zoom y bordeando la parte interna que no quiero que quede seleccionada tachán y ya está ahora hacemos lo mismo hacemos zoom y vamos bordeando el pelo con control apretado si apretamos suprimir fijaros ya lo que nos queda entonces ahora ya elegimos que queremos suprimir o que no podemos hacerlo con diversas herramientas vamos a hacerlo con la herramienta de color y vamos a seleccionar lo blanco como veis con la herramienta lazo pues podemos perfilarlo mejor en más podíamos haberlo hecho todo con esa propia herramienta entonces volvemos a hacer el lateral y seleccionamos solo eso y apretamos suprimir y aquí lo mismo al final la herramienta color no la estamos utilizando así que vamos a seleccionar todo lo blanco sin tener mucho cuidado en este aspecto y luego suprimir como realmente vamos a dejar solo la cara y el resto lo vamos a quitar no hemos de tener mucho cuidado con nada ahora nos quedaría combinando diversas herramientas de selección en este caso hemos hecho el lazo seleccionamos todo el borde y le damos a suprimir sin mayúsculas y sin nada y ya tenemos la cabeza de nuestro amigo Galileo Gualdi con el Rodinger vamos a hacer selección por color más mayúsculas y control bueno la herramienta de selección de color sobre el fondo cambiando un poquito la la definición del borde como veis nos va quedando esto ahora veréis por qué lo utilizamos bueno no ha quedado medianamente mal entonces lo que vamos a hacer las partes de dentro seleccionadas las vamos a quitar con por ejemplo la herramienta elipse para que la veáis seleccionamos con control y directamente se deja la selección y con la herramienta lazo y haciendo zoom con control activado seleccionamos un poquitín el borde que queremos y volvemos al principio y tachán ya lo tengo bueno como veis aquí también se ha metido por dentro del cuerpo lo que vamos a hacer es con el lazo y con control vamos a hacer eso y ahora con mayúsculas porque hemos de crear más selección seleccionamos el contorno del cuerpo y soltamos y directamente ya nos ha cogido más ahora hemos de hacer lo mismo con el brazo en este caso hacemos así y lo que vamos a hacer es con control no con control no con mayúsculas para poder añadir y vamos a volver al principio y ya eso también lo añade vale y aquí lo mismo mayúsculas y añado aquí también herramienta lazo mayúsculas apretado y eso también se selecciona y ahora lo mismo con esto como veis es muy versátil muy útil muy rápido volvemos a hacer uso de mayúsculas y ahora hemos de quitar partes de la selección eso se hace con control control botón izquierdo del ratón y apretamos en la selección y como veis vamos quitando partes seleccionadas que no queremos que estén seleccionadas en photoshop es parecido lo que pasa es que no es tan rápido como es aquí tienes que ir buscando las herramientas un poco más y jugar más con el ratón aquí sin embargo al poder acercar bueno también puede ser que yo no sepa las combinaciones de teclas pero en photoshop lo estuve probando el otro día tienen una herramienta extra que aquí no tienen que va detectando los bordes de una figura eso es muy interesante pero el utilizar esta técnica que hemos utilizado ahora mismo al combinar es un poco más complicado vale ahí creo que no vale control Z y ahora otra vez como podéis ver pues prácticamente ya lo tenemos ahora vamos a utilizar una herramienta muy divertida con Isaac Newton que es la herramienta de selección de rutas y en esta herramienta seleccionamos la capa de Isaac Newton elegimos herramienta de selección de rutas y para los amantes de las curvas Beizer esto os va a gustar porque es hacer una selección mediante curvas Beizer con el botón izquierdo vamos añadiendo nodos de selección y luego tienen manipuladores para controlar lo que es la curvatura de la curva izquierda y derecha de ese nodo que acabamos de añadir por tanto es sencillo botón izquierdo y ajustamos los manipuladores para que la curva sea como nosotros queramos que sea y con esto continuamos repitiendo el proceso lo más parecido a esta herramienta que por cierto no sé si Photoshop la tiene creo que es justamente una herramienta que te detecta los bordes de manera que esta al menos que yo haya visto no tiene esa herramienta pero tiene esta otra que te permite ajustar a los bordes mediante en vez de mediante líneas rectas o a mano alzada mediante curvas que tú puedes modificar su curvatura en plan curvas B y C igual que en todos los otros tipos de selección si aprieto mayúsculas añadiré a la selección ¡ops! y si me equivoco pincho sobre el nodo con el botón izquierdo y lo arrastro a una nueva ubicación es lo bueno que tiene esta selección que es una selección editable las otras selecciones no son editables hemos de estar añadiendo o quitando con mayúsculas y con control una vez que terminemos esta selección se puede complementar también con mayúsculas y con control con las otras herramientas o con esta misma para añadir más cosas a la selección ya hecha o para quitar lo bueno de esto es que tenemos unos nodos con los cuales hacemos una selección que se puede modificar esa selección y se puede editar mediante la curva que estamos creando por ejemplo ahora mismo estamos cogiendo la mano cuando no vamos a querer coger la mano vamos a querer coger al menos el contorno de la mano no nos interesa pero me estoy equivocando a propósito continuamos por aquí para poder cerrar la selección seguimos seguimos hasta que llegamos al final ya está hecha la selección si hacemos suprimir hemos seleccionado Sir Isaac Newton como podéis estar viendo ahora cojo los nodos de selección y simplemente los cambio he de adivinar que modificador es el que vale en cada momento vale este modificador es de la curva de abajo no me interesa y el otro modificador es el de la curva de arriba que es el que me interesa mover este me interesa mantenerlo en línea recta para que la tangente sea como yo quiera y aquí lo que voy a hacer simplemente es mover un poco estos nodos para que realmente la selección sea hasta el borde del asiento una vez que soltemos o apretemos Enter automáticamente se selecciona lo que queremos tener seleccionado pero si apretamos suprimir no quitamos el fondo así que en seleccionar invertir o con Control-I podemos invertir la selección hacia el fondo apretamos suprimir y ya lo tenemos y hasta aquí nuestro señor Isaac Newton ahora tenemos James Clare Maxwell con el cual pues vamos a hacer una combinación de las herramientas del mejor modo como hemos estado haciendo y ahora las hemos ido presentando y ahora es un poco ver algunas cosas entonces vamos a seleccionar por ejemplo la herramienta difusa hemos seleccionado pinchamos y selecciona pues cuál es la diferencia entre la herramienta difusa y la herramienta de color la herramienta de color selecciona el mismo color o colores parecidos en toda la imagen mientras que la selección difusa selecciona por colores parecidos pero sólo cercanos a la imagen al punto donde hemos marcado no en toda la imagen y diréis es que está seleccionando en toda la imagen sí porque está seleccionando puntos contiguos intenta de alguna manera detectar bordes la selección difusa ahora realmente hemos aplicado selección por color por eso lo está aplicando en toda la imagen independientemente de todo como podéis estar viendo vale y cambiando la sensibilidad de esta herramienta o el contorno que está más arriba pues podemos hacer que salga algo más acorde a lo que queremos o menos ahora vamos a seleccionar la herramienta de lazo y con mayúsculas para añadir selección y con control para quitar selección mientras la ejecutamos pues vamos a ir definiendo realmente la selección real que queremos entonces bueno si no tenemos precisión suficiente en este caso es con control porque hemos de quitar de la selección recordad que lo que tenemos seleccionado es el fondo no el personaje entonces cuando algo se adentra al personaje hay que quitar selección no hay que ponerla aquí por ejemplo la parte de arriba ha seleccionado poco así que tendremos que seleccionar toda la parte de arriba de la cabeza con la selección de lazo con la herramienta de selección de lazo esto es a mano alzada pero esta herramienta aunque no lo he mostrado en este vídeo si en vez de mantener el botón izquierdo lo manteremos si simplemente le damos y luego arrastramos le damos enter una vez y soltamos será una herramienta de poligonal vale en photoshop esas las dos herramientas creo que están diferenciadas mientras que aquí es según si apretas el botón del ratón de manera continuada o solo discretamente te hace un tipo de selección a mano alzada o un tipo de selección poligonal la que sí que está separada es el tipo de selección mediante curvas que es la que hemos visto antes selección de ruta y bueno continuamos estamos haciendo selección de lazo y en este caso con control al lado del ratón si os dais cuenta aparecerá un más o aparecerá un menos aparece un menos porque estoy apretando control y así continuamos una vez que tenemos definido más o menos el borde control otra vez como podéis ver aquí la selección ha entrado demasiado entonces aquí tendremos que hacerlo también con control le damos la vuelta y una vez que soltamos automáticamente lo hace otra vez control y la herramienta de lazo como veis esto al final se vuelve repetitivo pero la diferencia entre ser bueno o ser malo en esto es el cuidado con el que lo haces y el tiempo que le dedicas vale entonces ahora estamos seleccionando también los bordes de la imagen y una vez que terminemos acabaremos con la herramienta rectangular que es más sencilla y con mayúsculas para añadir a la selección vale y una vez que tenemos eso apretamos suprimir y ya está ya tenemos hecho un poco hemos demostrado en varios ejercicios prácticos como poder hacer esto ahora utilizando lo que vimos en el en el vídeo anterior podemos mover objetos con la herramienta de mover o rotarlos con la herramienta de rotar como ya dijimos al contrario de otros programas hemos de ir y darle a mover para poder mover y a rotar para poder rotar no tiene un atajo fácil bueno puede que haya alguna combinación de teclas para poder hacerlo no lo sé pero en principio para seleccionar con el ratón tenemos que manualmente ir cambiando aquellos que estén acostumbrados por ejemplo a blender pues les resultará más costoso esto ya que con simples combinaciones de teclas se puede mover rotar cambiar de tamaño etcétera mientras que aquí cada cosa de esas hay que ir con el ratón a seleccionar la herramienta o saber la combinación de teclas adecuada si existe entonces bueno como podéis ver estamos rotando cuando se rota en vez de rotarlo y ya está nos aparece una ventana de diálogo a la cual hay que darle a aceptar igual que cuando cambiamos el tamaño cuando le damos perspectiva que es lo que haremos con C-Design Newton ahora la herramienta de perspectiva nos permite darle perspectiva por abajo por los cuatro costados y crear perspectivas diferentes le damos a aceptar y se cree genera queremos cambiar el tamaño pues más de lo mismo y bueno ya está aquí todo espero que os haya gustado el vídeo y bueno me comentéis cualquier cosa que se os ocurra un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!